Bien, a mi me estaba comentando que, ay es que el olor lo tiene, como se llama esto, ah, como se llama Mucho flow, 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 que no tengo nada, sigo en el bro Mucho flow, 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 no bajo miradas, fijo en el camino, mi bro Mucho flow, 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 que no tengo nada, sigo en el bro Mucho flow, 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 no bajo miradas, fijo en el camino, mi bro Critica por donde vas, que si no tienes lo robas, mejor trabajo mil horas Que me faltan palabras, que me falta pronunciar, que me falta gesticular, que me falta calidad Fortaleza traigo más, que no tengo dinero Trabajo por lo que quiero, no presumo loco si no estás entero Pero me siguen diciendo que no tengo ¿Cómo se llama eso? Envidia se la andan comiendo Mientras sigo contento si te crees invencible Vete a lo limpo y te muestren lo sensible Que tu persona puede ser, es que sea verdad lo que tú digas Si no la boca se te puede romper Si no la boca se te puede romper ¿Cómo se llamaba lo que me dijeron que no? Hace un video de nuevo Mucho flow, 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 flow Que no tengo nada, sigo en el bro Mucho flow, 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 flow No bajo mirada, fijo en el camino mi bro Mucho flow, 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 flow Que no tengo nada, sigo en el bro Mucho flow, 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 flow No bajo mirada, fijo en el camino mi bro Tal vez tengan razón, sigo en el brown No saben qué significa, pero sí lo estoy Porque estoy de sol a sol Pen morena, trabajo pa' mi nena Aquí no existe cadena, la mente queda plena La música es una década, quien tiene no su esencia Quieren beef y no tienen pa' la cena No digo que tengan muchos, pero tengo llena la alacena Ay, ay, ay No tengo mucho flow Lo canto de corazón Ay, ay, ay Que tengo mucho flow Lo canto de corazón Y para callar a la red Mucho flow, 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 flow Que no tengo nada, sigo en el brown Mucho flow, 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 flow No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro Mucho flow, 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 flow Que no tengo nada, sigo en el brown Mucho flow, 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 flow No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro No bajo mirada, fijo en el camino, mi bro